4 a 0 la pizarra a favor del equipo de los famosos Ritmo aplastante con el que comenzó el equipo rojo Y necesita reaccionar el equipo de los contendientes A continuación, por los famosos la cazadora Viviana Michelle Y por los contendientes Claudia Ramos Concentradas, listas 3, 2, 1 Duelo de mexicanas Aquí está Viviana Michelle Jugadora de fútbol profesional Es una realidad en esta temporada totalmente recuperada Esa lesión que la alejó de las arenas más feroces del planeta algunas semanas Era en la espalda, está totalmente recuperada La cazadora quiere poner el quinto punto en el juego por la permanencia Atención Dallas, atención Texas ¿Dónde está la gente de Texas? ¿Dónde está toda la gente? El estado de Texas, Austin, Brownsville, Houston, Dallas, El Paso, McAllen Y los dos laredos, aquí está la cazadora Viviana Michelle Pero atención, a toda la gente de California le mandamos un abrazo Este servidor, Frederick Goldenberg Como siempre, con mucha emoción Toda la alegría para conectar con ustedes, les envío un abrazo Allá toda la gente en California, aquí está Claudia Ramos Está sacando ventaja Viviana Michelle Atento, Eric Alejandro Showtime Y Claudia, acompañada por Ana Parra Claudia Ramos es la atleta, la mujer en el equipo de los contendientes con el menor porcentaje de victorias Si perdiera el equipo de los contendientes el día de hoy, Claudia Ramos iría al duelo de eliminación Ya estuvo en uno Y eliminó nada más y nada menos que a su compañera Raquel Bejer Ya están en el área de la frontería Saca ventaja en el rompecabezas Viviana Michelle 4-0 en la pizarra a favor del equipo de los famosos La noche de hoy En el circuito de la mina Domingo de Pascua Para vivirlo en familia, para estar tranquilos Pero para disfrutar de Hexatlón Viene Viviana Allá Vivi Este tiro debe acompañar a Claudia Ramos que es basquetbolista Estuvo cerca Vuelve a lanzar Lanza con una sola mano Viviana prefiere hacer flexión con las rodillas Y lanzar con las dos manos Intenta Viviana, falla Una sola mano Intenta con una Vivi Sigue intentando con una Falla Claudia Una para Claudia Saca ventaja en el área de la puntería Claudia Ramos Que llegó después al área de la puntería Pero este tiro se le ha dado Tres etapas en la noche de hoy En la puntería Falla Claudia Sigue buscando el segundo Y sigue buscando el primer punto en la pizarra El equipo de los contendientes Falló los dos tiros Viviana Michelle Tiene que buscar los esféricos Buscarte el sextal El segundo esférico Claudia Ramos Ahora sí Claudia Ramos está a dos aros A dos aros de la victoria Poner la primera victoria para el equipo de los contendientes A un aros Recuerden Sería la segunda victoria para el equipo de los contendientes Pero el primer punto en la pizarra Porque el primero fue para eliminar la ventaja dominical Que traían los famosos Y aquí está La primera victoria para el equipo de los contendientes Claudia Ramos pone la pizarra Cuatro a uno Y su tiempo Dos cincuenta y seis Dos cincuenta y seis